Repercusiones, más repercusiones en América Latina del triunfo de Claudia Sheinbaum en las selecciones presidenciales de México del reciente domingo pasado donde Andrés Manuel López Obrador y Morena continuarán con la cuarta transformación de la mano de la ex jefa de gobierno de la ciudad de México, de la ciudad capital, que se convierte en la presidenta electa a partir de una votación aplastante, cercana al 60% de los votos. Tenemos en contacto a Alejandro Cabral, que es representante nacional de AMARC México, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en su capítulo mexicano, para charlar unos minutos y comprender, tratar de transmitir lo que representa esta elección mexicana para el país propiamente y también para el resto de América Latina y el Caribe. Alejandro, te saluda Pablo, ¿cómo te va? Hola, hola Pablo, hola todo el auditorio allá en el sur del sur, desde la esquina noroeste de América Latina, de nuestra patria grande. Muy bien, muy bien. Primera mujer en Norteamérica que se convertirá en presidenta de un país, ¿no? Así es, incluso antes que Canadá o los Estados Unidos, lo cual tampoco podría ser raro, porque no son países muy progresistas que digamos, pero tampoco lo es México. Y estamos ahorita ingresando con la primera mujer presidenta dentro de un par de meses, en 200 años de historia que tenemos como país. ¿Cuál es el legado de Andrés Manuel López Obrador? Ahora vamos a hablar de Sheinbaum, de la presidenta electa, pero bueno, hay un proceso que empieza en 2018, después de muchos años de hegemonía conservadora y derechista, llegó Andrés Manuel López Obrador al gobierno, ¿qué es lo que está dejando para México? Después de muchos años de hegemonía privada, que en un tiempo se pintó de azul, o sea, se pintó de pan, del otro partido que fue en algún momento la oposición al PRI, pero que terminaron mimetizándose en las épocas neoliberales, porque el PAN fue un partido de una derecha pragmática empresarial, a lo cual se sumó el PRI. Tiempo más tarde se convirtió en eso el PRI, se sumó después el PAN, se subieron al barco juntos, y decías muchos años de hegemonía priista, y yo diría, y muchos años de lucha de Andrés Manuel López Obrador y otros personajes de una izquierda, podemos decir, y acá se dice esto, o podemos decir de un centro más bien pragmático, tendiente hacia la izquierda, tendiente hacia los derechos sociales, pero no necesariamente con toda la ideología de izquierda o con todo el ideario. Lo que sí tiene Claudia Chamberlain me parece un poco más, pero bueno, ¿qué nos deja López Obrador? Nos deja un reconocimiento de los derechos de la población, de los derechos del pueblo, una idea de que sí se puede, de que sí se puede derrumbar al monstruo, a la estatua con pies de barro, de que el salario mínimo, que ya únicamente era un referente para hablar de inflación o para hablar de cuántos salarios mínimos representa una multa de tránsito, por ejemplo, de repente se revaloriza en este sexenio, sube al doble, y en términos reales llega a subir algo así como el 85%. El salario mínimo en seis años es la subida más grande en la historia que tiene el salario mínimo, el dólar siempre había sido una devaluación tras otra, cada gobierno, los gobiernos de los últimos 40 años tal vez había sido el mejor de ellos, el que había conseguido devaluar la moneda únicamente un 50% o un 30%, y este gobierno la revalora. Hay una nueva relación con el mundo, incluso con los Estados Unidos, hablarles de frente y decirles, vamos a negociar como dos países independientes, vamos a hermanarnos, pero no nos vamos a someter. Bueno, esta serie de cosas. Y también un presidente que llega, dicen su oposición, y esto es muy importante mencionarlo, polarizando el país, diciendo, ustedes los de enfrente nos han hecho esto y por lo tanto ahora les toca a ustedes pagar todo lo que han hecho y nos toca a nosotros revertir todo el mal que ustedes nos han hecho, a lo cual la oposición ha llamado polarización y quienes están en el gobierno, aún ahora quienes están en el gobierno de López Obrador, dicen la polarización ya existía, ya es la polarización estructural, la polarización del rico contra el pobre, del rico cada vez más rico, de la desigualdad social y de los derechos para unos cuantos, la justicia no es para todos en México, y ahora nosotros le estamos llamando, ustedes le llaman polarización a algo que es decirles en su cara lo que ustedes siempre han sido, ¿no? Sí, sí, totalmente, muy claro. Alejandro Cabral, representante nacional de AMARC México. Alejandro, bueno, entonces, el gobierno de López Obrador es una demostración o un contraejemplo a lo que se viene plantando en toda América Latina, ¿no? Se plantea en América Latina que los gobiernos de izquierda o de centro izquierda, progresistas, como queramos llamarlo, han fracasado, no les ha ido bien económicamente, caso gobierno de Alberto Fernández en Argentina, le está pasando a Boric en Chile, bueno, hay un montón de ejemplos para dar. López Obrador y ahora Sheinbaum como continuadora, muestran algo diferente, ¿no? Como que frenan la ola de derecha y centro derecha que venía en el continente. Puede verse por ese lado o puede verse por el otro lado en donde siempre en México llegamos atrasados a todo. Y posiblemente nos estamos sumando a la ola de hace 15 años, a la ola de Lula y todo esto que llegó. Muchos dicen que López Obrador es el último de esta gran ola. Pero al mismo tiempo también llega precisamente en esta ola de los gobiernos de derecha, de una derecha que se llama a sí misma libertaria, que a mí ese nombre no lo puedo igualar con la derecha definitivamente. Y ustedes lo están sufriendo en estos momentos. Y entonces llega con otro ímpetu. Ya no llega, por ejemplo, a hacer una reforma hacendaria, sino que llega a negociar con los empresarios y a decirles, ustedes habrán robado muchísimo, pero con que empiecen a pagar sus impuestos, ahorita yo no los persigo, no les voy a cambiar las reglas. De hecho, los bancos mexicanos y las empresas, las macroempresas mexicanas, han tenido ganancias más altas que los gobiernos neoliberales. Y muchos, por lo tanto, ya sabemos que las izquierdas nos gusta pelearnos entre nosotras. Y se ha acusado mucho al gobierno de López Obrador que no ha tumbado ni un pelo al neoliberalismo, simple y sencillamente le ha llamado de otra manera, pero seguimos siendo un país tan neoliberal como lo éramos hace seis años. Así que, bueno, hay una combinación extraña que posiblemente se parezca demasiado a lo que vivieron ustedes hace unos pocos años, más con el gobierno de Kirchner, me parece. Claro, claro, hay un parangón de suba al salario mínimo, de mejoras de conquistas sociales y derechos, pero a la vez una estructura, una estructura enquistada que no se puede mover, no se puede transformar, más allá de las voluntades, ¿no? No, y que el presidente López Obrador le llama bien el elefante reumático. Cuando le dicen en su conferencia mañanera de prensa que si, ¿por qué no hacer tal cosa, presidente? Lo hemos intentado, pero la burocracia en nuestro país es como intentar mover a un elefante. Y después dijo, un elefante que además es reumático, bueno, y que además está encadenado, y que además lo queremos mover una sola persona. Y bueno, ha venido subiendo la apuesta de ese elefante imposible de mover. Alejandro Cabral, desde México. Contanos de las expectativas sobre el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, la ganadora de las elecciones. Claudia Sheinbaum es una académica muy pragmática. Ella, en su universidad, estuvo de la mano de las luchas sociales, como pudimos haber estado muchos en nuestra universidad, y que posiblemente eso te marca para toda la vida, pero también si no continúas en la lucha, posiblemente tal vez sea una anécdota que hayas estado en la lucha social, en tus épocas universitarias, lo cual es muy sencillo. Pero después de eso se queda en la academia, se queda en la investigación científica de muy buen nivel, trabajando proyectos nacionales e internacionales, doctorando gente, y hasta que en algún momento llega un gobierno progresista a la Ciudad de México, el segundo, el de López Obrador, y están buscando a una secretaria de medio ambiente, a alguien que ocupe la Secretaría de Medio Ambiente en la ciudad más contaminada del mundo en ese momento, y buscan a alguien de perfil científico. Alguien de las izquierdas dice, conozco a una chica que puede hacerlo, se llama Claudia Sheinbaum, acá está su currícula, y se la presenta López Obrador. Se entienden y empieza una relación de trabajo desde el primer minuto del gobierno de la Ciudad de México, de López Obrador, y a partir de ahí Claudia Sheinbaum vuelve a ideologizarse, por decirlo de alguna manera, vuelve a tener por delante el discurso político más que el discurso de los datos, de la ciencia, y de estar encerrada con sus pares, platicando de las cosas que platican los científicos y los académicos. Sí, formando estudiantes, sí, todo esto, pero vuelve a la realidad, a una realidad desde el poder, hay que decirlo, pero que sí se nota que le queda ese germen de la lucha estudiantil, y sí se nota la formación inicial también, en donde en su casa visitaban a presos políticos de la guerra sucia de los 70, los visitaban en la cárcel, cuando salen de la cárcel vuelven como sede la casa de los padres de Claudia Sheinbaum para dialogar de ciertos asuntos de cómo transformar al país, aquellos que se salvaron de la matanza de Tlaltelolco y demás, aquellos que recibieron el exilio argentino, el exilio chileno, ahí están en la casa de Claudia Sheinbaum, todos estos exilios dialogando, y por lo tanto sí podemos decir que la formación política era fuerte, la había dejado, y ahora la retoma, sobre todo en este gobierno ya de la Ciudad de México, ya trabaja con la ideología por delante para muchos. Bien, bien, interesante semblanza de Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México. Alejandro, ¿cómo es estar tan cerquita de Estados Unidos? Y sobre todo para estos gobiernos, el de López Obrador y ahora el próximo de Claudia, que son catalogados en la región, vaya a las discusiones internas, como gobiernos de izquierda, ¿cómo es estar al lado de un Estados Unidos que a partir de noviembre puede volver a tener a Trump como presidente? Nada más y nada menos. Yo estoy muy cerca de los Estados Unidos, la radio en donde estamos, acá Política y Rock and Roll Radio, estamos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, esto significa más o menos a 280 kilómetros de la frontera con Arizona, y como dijo un expresidente mexicano, estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los gringos, esa es la frase célebre. Y pues es difícil, siempre hemos dicho, a mí mi padre me lo decía desde niño, si a los norteamericanos les da catarro, a nosotros nos da pulmonía. Todo lo que les vaya a pasar a ellos nos pasa a nosotros peor, pero además, si todos somos países eje, países satélite de la gran economía norteamericana, en México lo es más. Tenemos además la particularidad de que tenemos una relación tan estrecha con los Estados Unidos que la bota en el cuello no necesariamente la notamos como se nota en Sudamérica o como se nota principalmente en Centroamérica. Acá creemos que somos parte de Norteamérica, sobre todo en estos 30 años de historia neoliberal, nos hicieron creer que éramos parte de Norteamérica, como a ustedes en algún momento se les hicieron creer o incluso que éramos parte de Europa. Nos creemos países de primer mundo cuando no tenemos el dinero en la bolsa ni la comida en el refrigerador, pero creemos que estamos en esa situación. Nosotros dejamos de pertenecer a Latinoamérica hace como 30 años para empezar a decirnos que somos de Norteamérica y todo esto ha significado muchas cosas. Entonces la lucha también es interna. También acá es difícil para un gobierno progresista decir volteemos hacia la patria grande en vez de ahora sí ya nos instalamos y ya somos tan progresistas y tan de primer mundo como lo son nuestros vecinos del norte. Eso por un lado. Por otro lado está el gobierno de Estados Unidos que siempre nos ha visto como su patio trasero y que lo dijo claramente en muchas ocasiones. y un gobierno como el de Donald Trump. El presidente López Obrador escribió un libro hace años que se llama Oye Trump y es un libro en donde le dice todas sus verdades. Eso era antes de que Trump llegara a la presidencia y obvio antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Cuando ambos son presidentes que les toca convivir como presidentes juntos hay una relación excelente y hoy le llama mi amigo Trump y Trump le dice mi amigo Andrés Manuel. Nunca nos trató mal, siempre nos trató con respeto dice Andrés Manuel y pues no es verdad. Trump nos maltrató muchísimo durante el gobierno de López Obrador. Es verdad que después de maltratarnos después de agredirnos después de amenazar con cobrarnos aranceles excesivos logra negociar a Andrés Manuel López Obrador con él y no cumple sus amenazas. No quiere decir que nos trata mejor simple y sencillamente no cumple sus amenazas. Y a partir de ahí López Obrador dice en los presidentes del mundo que logró domar a Trump y tal vez sea cierto y además sí se atrevió a decirle ciertas verdades en su cara lo ha hecho mucho más con Joe Biden me parece que a López Obrador le parece que los demócratas son más hipócritas porque tienen el mismo actuar con un discurso más blando y por lo menos con los republicanos se hablan honestamente que no se quieren y yo no sé si Claudia Chaimban vaya a tener esta misma actitud porque López Obrador es un hombre de muy buenos discursos y es un hombre que sabe tratar con la gente hacia abajo y hacia arriba sabe negociar Claudia Chaimban no tiene ese largo ejercicio de tantos años de dedicarse a la política no sé, 50 años de dedicarse a la política de Andrés Manuel López Obrador y vamos a ver cómo le va con un Donald Trump además engallado porque estaría en su segundo mandato donde no tendría nada que perder ya no podría reelegirse claro, esa es otra variable muy claro, Alejandro Cabral desde Hermosillo, Sonora en México contándonos luego sobre las elecciones y sobre lo que viene para México e incidiendo en toda América Latina claramente el eje, bueno México, Brasil y otros países que se van sumando al eje progresista dan otra expectativa diferente al discurso único libertario, neoliberal, de derecha como queramos llamarle Alejandro, agradeciéndote mucho y por último y te pido un concepto breve te pregunto por la situación de la comunicación de las radios como representante mexicano de AMARC la Asociación Mundial de Radios Comunitarias ¿cómo está México en ese tema? estamos avanzando no éramos reconocidos por la ley hace 10 años hace 10 años se cambió la ley y tuvimos el reconocimiento legal sin embargo no teníamos el reconocimiento para la subsistencia no tenemos los medios en la ley para la subsistencia estamos todos los meses intentando pagar la luz intentando ver si tenemos algún colaborador nuevo de una universidad porque no tenemos dinero para contratar empleados y demás pero con este gobierno empezamos a negociar ciertas reformas a la ley y cierto trabajo con lo que la ley hoy nos permite que nos fue un poco mejor no mucho mejor esperábamos más la verdad esperábamos otra actitud y con el gobierno de Claudia Sheinbaum ya empezamos a tener diálogo con ellos de algo que pueda suceder y la legislación no es tan mala hoy como plataforma en México y creo que si nos podemos plantar sobre ella con unos dos o tres cambios leves para hablar de una historia parecida a la que tuvo Argentina hace unos años y esperamos con muchos más candados para que no nos puedan tumbar como ustedes hoy lo están sufriendo totalmente bueno veremos la receptividad de Claudia Sheinbaum la próxima presidenta de México también para nada más decirte me reuní con ella hace más o menos un mes y fue muy receptiva vamos a ver si lo cumple muy bien ahí está Alejandro Cabral representante nacional de AMARC México en la patria de las moscas en cruce la cadena de comunicación y cultura Alejandro somos una red de radios universitarias y comunitarias acá en la provincia de Buenos Aires trabajando en conjunto así que estuviste al aire de muchas radios contando todo lo que pasó en México con las elecciones y todo lo que viene te agradecemos mucho por último ¿dónde estás? porque escuchamos mucha naturaleza en tu alrededor y quienes están siguiendo la transmisión audiovisual también están viendo un parque hermoso ¿en qué lugar estás de Hermosillo? estoy exactamente en Hermosillo en un lugar que se llama el Parque Madero y es el único lugar con árboles en mi ciudad venía de paso hacia la radio yo estoy a punto de iniciar mi programa estoy muy cerca de la radio pero Hermosillo es una ciudad que está en medio del desierto somos el segundo desierto más grande del mundo de tal manera que cualquier otro lugar en donde me hubiera parado hubiera sido un paisaje gris desértico en un momento llegamos a los 45 grados centígrados a la sombra ese es el clima que tenemos en estos momentos en Hermosillo pero casualmente me detuve acá porque si me quedaba sobre el vehículo se iba a escuchar se iba a retroalimentar el sonido entonces paré acá bien bueno lindo paisaje entonces de tu lugar te dejamos ir para tu programa contale a tu audiencia este encuentro que tuviste con el sur con la cadena de comunicación y cultura cruce en Buenos Aires y quedamos en contacto claro que sí un abrazo hasta Buenos Aires ahí pasó Alejandro Cabral desde México representante de Amarc en el país que acaba de elegir a Claudia Sheinbaum con casi el 60% de los votos y más de 30 puntos de diferencia sobre la candidatura de la derecha unificada que no pudo quitarle el gobierno al progresismo Morena continuará seguirá la cuarta transformación así llamada tiene Andrés Manuel López Obrador la sucesora que quería que es la presidenta electa Claudia Sheinbaum por la reunión de la ley